Muy buenos días mis amigos que complementan su belleza conmigo, mis tuti, pues sí, Katy Ortiz. En el día de hoy, como todos los lunes, lunes de ejercicio. Estamos aquí en nuestro fabuloso gimnasio Pum Fitness Center, donde vamos a hablar de qué es personal trainer, como su nombre lo indica. Pero eso nos lo van a explicar más adelante. Recuerda que deben de seguirme en las redes sociales con Katy Faja Salomé, Twitter, Faja Salomé, Facebook, nuestra página de internet, derisilu.com, donde podrán encontrar todo lo actualizado de Faja Salomé, complementando la belleza de todo. También tenemos nuestra página oficial, katifajasalomé.com, ahí tú podrás encontrar lo que es los jeans, los corsets, las cinturillas de todos los productos, lo que es marca Salomé. Ahora vamos a ver dónde podemos conseguir tu Faja Salomé, en Derisilu, tu centro de belleza. Ahí estamos ubicados en la calle Primera de Sabica, número 10, con los teléfonos 809-594-7780. En Santiago de los Caballeros también está Faja Salomé. Próximamente tenemos lo que es nuestra sucursal en Colina Amor, en el primer nivel. Pero llaman para más información al 809-336-2228. Y frente a Utesa también está Faja Salomé, al 809-233-9830. No se me puede quedar la gente de la capital, la zona metropolitana. Llámalo al 809-530-8890. Faja Salomé, la original. Así que vamos a una pequeñita posta comercial y no te muevas, porque enseguida vamos a ver qué es el personal training. Chequemos. Andrea Hair Center en Spa. ¡Suscríbete al canal! Andrea Hair Center en Spa, un espacio al servicio de tu belleza. Manejo de redes sociales, emails masivos y mucho más con nuestros amigos de Dominican Web. Teléfonos en pantalla. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Milla. Teléfonos y dirección en pantalla. Ya de regreso de nuestra pequeña posta comercial. Recuerda que vamos a ver qué es un personal training. Hola, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Complementando la Belleza. Bien, y tú, gracias. Mira, yo estoy todos los lunes, recuerda que son lunes de ejercicio, aquí en La Belleza es Mía y Complementando la Belleza. Ahora, vamos a complementar con un personal trainer. ¿Qué es un personal trainer? Bueno, es un profesional del área de fitness, el cual te va a asistir con la rutina de ejercicio, enfocada a las metas que tú te propongas y va a ayudarte también con tu régimen alimenticio y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con el gimnasio. Ok. ¿Cuál es una ventaja que tiene tú hacer ejercicio solo o con un personal trainer? Al tú venir a hacer ejercicio solo al gimnasio, generalmente te cansas más rápido, haces los ejercicios con menos intensidad. Es verdad. Al hacerlo con un personal trainer se va a enfocar en las metas que tú te propongas, va a estar contigo en el momento que tú estás haciendo tu rutina de ejercicio y vamos a trabajar en base a las metas que tú te has propuesto dentro del gimnasio. ¿Y estarías obteniendo las metas mucho más rápido que hacer los ejercicios sola? Sí, porque muchas personas, como yo, yo siempre me incluyo, oye, empezamos a ir al gimnasio y no lo hacemos porque yo estar sola siempre es bueno, es cierto, porque yo tenía una ocasión, un personal trainer y en verdad yo vi los resultados. Entonces, ¿en qué tiempo con un buen personal trainer podemos ver los resultados que queremos? A partir del primer mes ya tú comienzas a ver la diferencia en cuanto a pérdida de grasa, perder peso, pérdida de medidas. Ya después que tú tienes tres meses con un entrenador personal constante, que tú siempre vengas al gimnasio, tú vas a ver mucho más fácil los resultados, más tranquilo. Ok, entonces, una rutina, ustedes no ponen las rutinas, no dicen, yo te puedo decir a ti, yo quiero fortalecer lo que es el músculo quizá de las piernas, de los brazos, que es lo más tedioso de nosotros. Claro que sí, lo importante es que la persona cuando viene a buscar el servicio de un personal trainer, nosotros le ofrecemos la carpeta de servicio, aparte de eso le hacemos una evaluación física para ver la condición con la que tú llegas al gimnasio, te tomamos las medidas, ya en base a la evaluación física y las metas que tú te propongas, elaboramos ya lo que es la rutina de ejercicio y comenzamos con la rutina. ¿No importa la edad para uno tener un personal trainer o tiene que ser quizá adolescente, si yo por ejemplo tengo 60, 70 años, ¿es recomendable tener un personal trainer? Claro que sí, no hay una edad específica para tú iniciar con una rutina de ejercicio y si es acompañada con un profesional del mundo del fitness, mucho mejor, mientras más rápido lo hagas, mejor estilo de vida vas a tener, mucho saludar, mucho, claro que sí, una mejor alimentación, mejor estilo de vida y todo lo demás. Mira ahora, ¿qué nos ofrece lo que es Punk Fitness Center ahora lo que es en este verano? ¿Tenemos algunas ofertas? Bueno, ahora mismo la oferta de personal trainer está en $4,800 pesos, 12 clases por todo el verano, sí, sumamente barata. ¿12 clases? 12 clases por $4,800 pesos. O sea, 12 clases y todo el tiempo tú vas a tener mi tiempo de rutina para mí solita. Una hora completita para ti sola. ¿Por $4,800 pesos? $4,800 pesos. No, mi amor, mira, los teléfonos van a estar en pantalla, pero dilo por favor para que el público aproveche esas ofertas. Así que llamen y participen del gimnasio Punk Fitness Center aquí en Megacentro para que puedan optar por la oferta de personal trainer y así obtener un mejor estilo de vida. ¿Y los teléfonos? 809-699-7867. Ya ustedes saben, óyeme, ahora él me va a dar un personal trainer, dime, ¿cómo es que vamos a hacer? ¿Esto es abdominal? Un poquito de abdominal. Ay, Dios mío, Diana te mato. Ok. Ok. La elevación del tronco Apretando los brúsculos de la bomba Subiendo Arriba Uno De Dexilup, tu centro de belleza Somos distribuidores de los productos Bachara, Perteproline Fajas Salome Y los jeans Salome Teléfonos y dirección en pantalla Esa mujer está espectacular Hola nena, como están de hermosa ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación Yo en cambio me estoy haciendo unos masajes reductores ¡Ay no! ¿Y tú? Yo solo uso Faja Salome La original ¿Faja Salome? Las Fajas Salome Moldean y reducen tu cintura varios centímetros Realzan el busto y el glúteo Y corrigen tu postura Distribuidor autorizado de Rixilup Teléfonos 809-594-7780 Y en Santiago 809-336-2228 Faja Salome Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Faja Salome La Greñoa te los ofrece Nuestras fajas, los jeans, los body control Todo con ella lo puedes adquirir Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla Faja Salome Como también si vives en España, allí está Jacqueline Ortiz Con ella puedes conseguir tus fajas Salome Llámala ahora Faja Salome La original Llegaron las fajas Salome Estamos cada vez más cerca de ti Tu contacto es Gloria Pérez Llámala ahora Faja Salome La original Ya no hay excusas para adquirir tu Faja en Conérico Tus contactos son Mabel o Wendy Espinal Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla Faja Salome La original Aquí estamos en cada punto del país Como por ejemplo en Baní Allí te atiende María del Villar Ella tiene nuestros productos de Fajas Salome Los jeans Todo lo puedes conseguir con ella Llámala a los teléfonos que aparecen en pantalla La original En San Francisco puedes adquirir tu Faja Llamando a ese número que ves en pantalla Comunícate ahora para conseguir tu Faja Y todo lo de Salome La original Como también en el Este Allí está Elvis Pérez Con él puedes conseguir todos los jeans Todas las fajas Todos los productos de Salome Comunícate ahora a los teléfonos Y a la dirección que aparece en pantalla Faja Salome La original No es tu hijo Ay, ay De verdad que se sienten Y esto que nada más fuera una rutina de doce Vamos ahora a una pequeña recomendación En lo que yo me recuperé Oye, comete personal training Tú me vas a explotar Así que vamos a una pequeña recomendación Continuamos Completa tu look con nuestras carteras y zapatos de Narcy Shoes Aquí encontrarás todas las marcas y diseños traídos directamente desde Los Ángeles Y si quieres vender, también somos importadores Estamos en Santiago, llámanos al teléfono 829-677-4087 y al 809-336-2228 Narcy Shoes Si buscas bajar de peso, tonificar y aumentar tu masa muscular y empezar un nuevo estilo de vida Pum Fitness Center Llama ahora a los teléfonos que ves en pantalla y entérate de todo lo que tenemos para ti Y continuamos aquí en nuestro gimnasio fabuloso, Pum Fitness Center Óyeme, tienes que aprovechar las ofertas Óyeme, 12 clases personalizadas por $4,800 pesos Esa gente está tirando la casa por la ventana Recuerda que estamos ubicados aquí en el segundo nivel de Megacentro Yo te invito a que lo visites para que veas un gran gimnasio Lamentablemente el tiempo en televisión es corto Será hasta otra próxima entrega más Desde aquí, desde los lunes de ejercicio de Pum Fitness Center Complementando la belleza con Katy Ortiz No, 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 no ¡Gracias!